Cumbia Cumbia Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Bailaré esta noche amanezco a la luz de la luna Bailando mi mundial Y después alzón de gaita y tambores Cuando prendan los velones Bailaremos cumbia Cumbia sabrosa Cumbia guapachosa Mueve la cintura Ay que rica cumbia Cumbia sabrosa Cumbia guapachosa Mueve la cabera Ay que rica cumbia Alzón de gaita y tambores Bailaremos cumbia Cuando prendan los velones Ay que rica cumbia Alzón de gaita y tambores Bailaremos cumbia Cuando prendan los velones Ay que rica cumbia Y en la trompeta Y en la trompeta Si un mar Y moviendo la cinturita Bailamos cumbia Cuando prendan los velones Cuando prendan los velones Ay que rica cumbia Alzón de gaita y tambores Bailaremos cumbia Cuando prendan los velones Ay que rica cumbia Eh, eh, eh Con Ganderi Y en la trompeta Bailaremos cumbia Gracias.